¿Qué son las dos últimas sesiones del curso de este año? ¿Qué son las dos últimas sesiones del curso de este año? ¿Qué son las dos últimas sesiones del curso de este año? ¿Qué son las dos últimas sesiones del curso de este año? ¿Qué son las dos últimas sesiones del curso de este año? Bueno, yo soy Elena y ella es Ana. Y bueno, juntas formamos un colectivo y como… bueno, gracias por la introducción. Y como decía Selena, pues estamos a medio camino entre muchos campos y por eso nos sentimos bastante igual vinculadas a la pregunta del curso, que es, pero esto es arte, porque continuamente nosotras hemos sentido que estamos en tierra de nadie, que no estamos ni en un ámbito ni en el otro y que las fronteras se desdibujan. Y bueno, nos conocimos, para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar también, voy a hablar un poco de nuestro background. Y es que nos conocimos en la universidad, y es que nos conocimos en la universidad, y bueno, hicimos juntas el proyecto Fin de Carrera y a partir de entonces hemos estado trabajando. Y nuestra práctica se centra bastante, bueno, es como de base teórica e investiga sobre las políticas de los cuerpos y las identidades en relación con el espacio. Y bueno, entonces, esta presentación de hoy va a estar un poco vinculada con lo que nosotros hemos llamado, bueno, con lo que se suele llamar apropiación del espacio. Y en ese sentido lo que queremos como enfatizar es que el espacio no es solamente el resultado de la producción de manos expertas, de arquitectos, urbanistas o, no sé, constructores, sino que nosotros como usuarios tenemos como la capacidad de pervertir y modificar los espacios en los que estamos simplemente por hacer acciones que muchas veces pueden denominarse como algo como cotidiano, pero que nosotras como que nos gusta estudiar ese tipo de acciones y llamarlas como, no sé, performance críticas o actos de resistencia contra los modos hegemónicos y que de alguna manera lo que hacen es romper, pues, las distinciones entre lo público y lo privado, lo femenino y lo masculino, lo ilegal y lo ilegal. Entonces, dentro de todo este movimiento de la apropiación nos hemos, digamos que en nuestra práctica sí que nos hemos como centrado un poco más en la apropiación queer porque creemos que es como un ejemplo muy claro donde sí que podemos como estudiar a lo largo de la historia cómo han sido esas estrategias de apropiación del espacio y cómo muchas veces se han podido, pues, mapear o visualizar a través de documentos que, bueno, podríamos decir que están dentro del ámbito de la arquitectura, pero muchas otras no. Bueno, hemos traído como teníamos un caos mental en plan de toda la materia que queríamos traer, bueno, poner sobre la mesa y en realidad es que no hay un discurso lineal con un principio, un fin, sino que van surgiendo ideas siempre hablando del mismo tema, pero van surgiendo las ideas de las tácticas de la apropiación de espacios normativos, prácticas subversivas, cómo se mapean cartografías en todas ellas de manera intermitente. Entonces, habíamos pensado que quizás, pero, bueno, vamos a improvisar un poco esto, sino porque teníamos pensado que si erais menos, nos pudiéramos poner alrededor de la mesa y si os atraía visualmente alguna de las cartografías o imágenes que hay, porque ya las conociérais o porque visualmente os resultan más atractivas o lo que sea, pues podamos empezar, porque en realidad unos ejemplos están conectados con otros o, sí, bueno, están ligados. No sé o no sé. Entonces, es que esto es súper random, entonces lo que podemos nosotras es empezar con el primer ejemplo que tenemos aquí, que a lo mejor sí que puede estar bien cómo introducirlo, porque es como una apropiación del ámbito de lo privado y a partir de ahí cómo eso se puede exportar como al ámbito de lo público. Y si queréis, como que empezamos nosotras así, como a calentar máquina, y a partir de ahí, si os animáis, tal cual, cogéis un mapa y nos preguntáis o lo que sea. Y también nos gustaría que no fuera como que nosotras soltamos todo el rollo y luego al final hacemos una ronda de preguntas, sino que si en cualquier momento alguien quiere como lanzar una pregunta y, no sé, redireccionar por dónde vamos, que también sea un poco así como más diálogo. Sí, sobre todo porque nuestra manera de trabajar es así, es a base de discutir y de contradecirnos y de preguntarnos y cuestionarnos cosas, más que algo propositivo, estamos continuamente preguntando, ¿no? Y bueno, así que animaros, si queréis, en cualquier momento a levantaros y coger las imágenes, pasarlas o lo que sea. Y mientras tanto nosotras empezamos. Otra cosa que también quería decir es que vais a ver un montón de ejemplos que están como localizados en Londres y es porque llevamos como dos años haciendo una investigación allí, estamos viviendo allí y de alguna manera sí que vais a ver que es como va a ser un poco recurrente en ese sentido y es por eso, simplemente como aviso. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la domesticidad y basado en Londres, y un poco cómo fue evolucionando esta domesticidad en los años 50, donde de alguna manera la ciudad, imaginaros, la ciudad había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Entonces, imaginaros una ciudad como completamente derrumbada y de repente se empieza a generar como un plan, pues eso, como de reconstrucción de la ciudad. En ese sentido, la familia, la familia heteronormada fue como clave en esta reconstrucción y de alguna manera toda la domesticidad estaba como muy hecha para ellos porque de alguna manera iban a ser los que iban a procrear y iban como a mantener la población, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dentro de como todo ese ámbito aparecen los bedsheets, que realmente son dormitorios y que vienen un poco de la subdivisión de las casas victorianas de familias, que ahora explicaremos por qué se habían movido como al extrarradio de la ciudad. Este es el bedsheet de Joe Wharton y su novio Kenneth Halliwell y bueno, uno era un artista del collage y el otro era un actor, ¿no? En realidad los dos eran dramaturgos. Y dramaturgos también. Bueno, y entonces aquí un poco vamos a ver cómo se puede uno apropiar de esos espacios domésticos por algo tan banal como puede ser la decoración del espacio. Entonces, bueno, no sé si veis aquí que tienen como todas las paredes llenas de recortes de libros. El caso es que este proceso de construir como todos esos colas que ocupaban como la totalidad de las paredes fue como un proceso de ellos iban a la biblioteca de Islington, que es el barrio donde estaba el bedsheet, cogían libros y los intervenían. Entonces, recortaban imágenes, una selección que luego se iban a poner en sus paredes, pero luego dejaban intervenidos esos libros como, bueno, pues como veis aquí en plan los Tudors y cada uno pues con una cara que ellos habían en plan como modificado. Y se dice que ahora mismo los libros que mantiene esa biblioteca son como la colección más valiosa que tiene actualmente. Bueno, en esta imagen veis como los procesos de decorado de las casas, como ese anuncio de brolac de pintura que de alguna manera representaban como a esa familia heteronormada y como todos esos avances en la creación como de productos para el do it yourself. En plan, en este periodo como que se enfatizaba mucho que tú mismo podías remodelar tu casa a partir de una serie de pinturas o de moquetas, o no sé, empieza a proliferarse como esta selección de materiales para el sujeto amateur en sus casas. Y lo interesante es que, por ejemplo, en este, bueno, como anuncio, siempre estaban focalizados pues a incentivar la familia nuclear, lo típico, ¿no?, para la reproducción después en época de posguerra y demás. Pero es interesante como en el caso de Kenneth Halliwell y Joe Wharton se reapropian de esa técnica para llevarlo a su terreno. Y, bueno, estas son imágenes del Betsy. De alguna manera, esta especie de remodelación de un espacio, están construyendo un espacio que es sensible a sus subjetividades, que realmente cuando entras ahí conoces o, no sé, o puedes entender un poco de cuáles, no sé, de cómo son estos personajes, qué es lo que están haciendo. Este Betsy fue, bueno, luego se hizo súper famoso porque es la escena de un crimen y es que Kenneth mató a Joe Wharton porque Joe Wharton iba haciendo, iba teniendo relaciones sexuales por los baños públicos de Londres y lo escribía como en un diario. Entonces, él, no sé si podemos leer al final… Dejó una nota de suicidio donde dijo como justificaba el asesinato diciendo, leed la última página del diario de Joe Wharton. Y entenderéis por qué lo he matado y luego se mató a él, ¿no? Y, bueno, entonces la policía llegó allí y se encontró como todo este despliegue de imágenes. Al parecer había como 3.000 imágenes que habían recortado y que ya las tenían seleccionadas como para poner en las paredes y se descubrió quiénes eran los que habían ido modificando todos los libros de la biblioteca. Bueno, entonces, ligado con esto, como todo esto tiene que ver con la investigación que hemos estado haciendo en Londres y que hemos hecho como una recopilación, pero de manera ilustrativa en unos cómics que están ahí, que lo voy a pasar para que lo veáis si queréis mientras tanto vamos explicando esto. Vale, pues esto es un plano de lo que os decía de la remodelación de Londres de 1940. Lo hizo a ver Crombie y de alguna manera él decía que era como unas células que estaban como en el plano pero que de alguna manera todas y cada una de ellas representaban una actividad. Como que estaba todo muy sectorizado y muy categorizado para que cada parte de esa célula tuviese a cabo una labor dentro de la ciudad. Este plan es muy conocido por lo que se llama la zonificación, se llama el proceso de zonificación. Lo que hizo fue que como el centro estaba muy derruido por la guerra, movió al exterior de la ciudad en ocho ciudades satélite a todas estas familias hetero que de repente empezaban a generar ahí como sus nuevas domesticidades. Y sin embargo se quedó el centro como muy despoblado y segregado por gente que a lo mejor era racializada o era homosexual o era gente mayor que no podía permitirse moverse a las afueras. Entonces, los caseros encontraron como la oportunidad perfecta para esas casas victorianas que antes eran enormes y pensadas como para familias muy grandes y demás. Fue cuando empezaron a sectorizar esas casas en habitaciones y cada una de esas habitaciones era un bedsheet. Y de alguna manera fue así porque digamos que podías permitirte alquilar un espacio más pequeño por un precio más económico. Entonces, de alguna manera fue como darle una vuelta a sus propiedades del centro que ya no las iban a utilizar como para dar cabida a otro tipo de viviendas. Bueno, y hay una película que está basada en una novela que se llama The L-Shaped Room que va sobre justo una casa victoriana que está subdividida y cada uno de sus habitantes representa como una forma de habitar ese espacio de manera diferente. Y lo curioso es que de todos los personajes ahí está relacionado con un tipo de sexualidad diferente. pues podemos encontrar, bueno, la historia gira en torno a una francesa que llega para pasar inadvertida entre comillas o sin juicios externos de familiares y tal a pasar su embarazo en un bedsheet. Sí, y bueno, lo que decía Elena es que es muy interesante porque en un caso, o sea, como viendo de alguna manera esta vivienda ves que es como muy transversal y que de alguna manera toca como cada una de estas identidades que decimos que se habían quedado pues en el centro de la ciudad. Entonces, pues eso, está la francesa embarazada en el ático que lo comparte con un jamaicano que es gay, en la parte de abajo vive un hombre soltero que es escritor, en la primera planta vive como la que gestiona esa propiedad que sería como la portera, allí la llaman como landlady, no sé, ¿no? Bueno, y luego hay una lesbiana anciana y en el sótano viven dos trabajadoras sexuales. Entonces, en esta investigación pensábamos que cada uno de esos personajes se merecía como una especie de caso de estudio en sí mismo porque realmente están como contando mucho del contexto donde estaba ocurriendo ese tipo de domesticidades y como que está muy vinculado también pues eso, a la historia del centro de Londres de la década de los 50. Y bueno, en cada uno sí que ha habido como un factor que, bueno, en los dibujos lo vais a ver, que es el factor tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta, la mujer embarazada soltera, digamos que su estancia en el bedside va a ser el tiempo que dure su embarazo. A partir de ahí intentará como reintegrarse en la sociedad normativa y seguir viviendo como una vida, pues eso, ya como que no tenga que estar así como en este tipo de viviendas. El caso del jamaicano es muy interesante porque da como un contexto geográfico, sí, como un contexto geográfico muy claro a la historia y este bedside está en Notting Hill. Y lo interesante es que en 1940 vinieron como una oleada enorme de jamaicanos a Londres porque había como falta de mano de obra para ayudar en los periodos de posguerra. Entonces, digamos que Notting Hill fue uno de los barrios donde encontraron como, pues eso, como los precios más bajos para poder habitar. Entonces, pues eso, este caso es como muy interesante porque es interesante desde el punto de vista de que la comunidad jamaicana se asenta allí, que allí también había como una comunidad muy grande de homosexuales y luego en plan es como hay como una serie de riots racistas en contra de ellos y acaban yéndose a Brixton y es como todo el movimiento de esta comunidad del centro a las afueras al sur de Londres. Bueno, luego en este caso, por ejemplo, es una mujer mayor que ha estado viviendo en ese bedside. Bueno, en el bedside encontraba como ese espacio de confort donde podía de verdad expresar su sexualidad con su pareja y bueno, en realidad sale solo ella, su pareja ya muerto, ¿no? Pero es como, bueno, como lo que decía de las líneas de tiempo de cada uno de estos personajes que es diferente y si una es el embarazo, igual este es como su única manera de vivir, ¿no? En plan, no le queda otra que morir en el bedside. Justo, y es un poco también porque de alguna manera, pues el lesbianismo, no sé cómo llamarlo, en esta época no era como un asunto como de pánico moral por la sociedad y tampoco se entendía como una figura pública, entonces de alguna manera los espacios que ellas encontraban como para desarrollar, pues no sé, un poco su identidad, al final se limitaban como a esos cuatro paredes y hay un momento en la película que ella dice, odio esta habitación porque es todo lo que tengo, bueno, pues eso, había visto morir a su novia y lo que ella estaba viendo es que le quedaba morir a ella y que iba a estar siempre como confinada como a ese espacio privado. Luego el caso del escritor, también la línea de tiempo está más clara, pero es como está ahí hasta que se casa. Entonces, si las viviendas del extrarradio como de familia generaban como, pues un rol de género muy marcado en el que los hombres traían el dinero y las mujeres, pues eran a más de casa, aquí de alguna manera él trabaja como escritor y se permite como ese trabajo un poco más, no sé cómo decir, bohemio, no sé cómo llamarlo, que de alguna manera, porque nadie dependía de él y entonces mantiene como esa vida hasta que se casa y se muda, pues eso, a la ciudad de satélite. Y el caso de las trabajadoras sexuales, bueno, pues viven en el sótano y de alguna manera es como regulan sus cuerpos haciendo como una casa, ¿cómo te diría yo? Bueno, era un sitio donde vivían y trabajaban. Y trabajaban, exacto, como una casa productiva. Sí, era una forma de gestionar su income, su dinero y su cuerpo. Y de la misma manera que igual el lesbianismo no estaba explícitamente legislado como algo, pues una práctica ilegal en el espacio público, mientras que la masculina sí, sí que existía una gestión de los cuerpos considerados públicos como las prostitutas en la calle. Entonces, era una manera de poder gestionar su cuerpo en un espacio. ¿No? Sí. Bueno, entonces nosotras, por curiosidad, queríamos preguntar si vosotros desde la experiencia personal os sentís que os habéis, bueno, habéis podido crear otro tipo de domesticidades. Por ejemplo, como experiencia personal, es que no tenemos foto porque la he estado buscando en el móvil antes, pero no la he encontrado. Pero Ana y yo nos hemos mudado juntas varias veces de habitación en habitación. Y ella lleva arrastrando desde la época universitaria una foto, que es un recorte de una revista porno, y allá donde va es lo primero que coloca en la habitación, ¿no? Es que una forma de marcar de ahora es casa. Esto ahora sí que siento que es mi domesticidad, ¿no? Y, bueno, no lo sé. Era, no sé si alguien se anima a compartir alguna experiencia de domesticidad, de apropiación de espacio. Pero, por ejemplo, leímos en una revista, nos acabamos de acordar esta tarde, y por eso no lo habíamos incluido en la presentación, leímos en una revista que era sobre baños, este, bueno, el trabajo de este artista, bueno, no sé si es arquitecto también, pero bueno. Creo que sí. Y hablaba de que él hacía reformas en casas, pero a través de la performance, a través de él, como, bueno, lo que cambia es cómo lo usa la gente, más que cambiar el espacio físico. Sí, entonces lo llama como reformas performativas. Entonces, de alguna manera no va a tu casa y te cambia, pues, el material del suelo, o lo que sea, sino que de repente él dice que el espacio va a cambiar según tu comportamiento en él. Entonces, en ese sentido sí que nos sentíamos muy vinculadas y creíamos que era un ejemplo muy, como muy directo de alguien que lo está haciendo de manera, pues, no sé, que se gana el dinero con ello y que, de alguna manera, trabaja como asesor más que como arquitecto. Sí, y el ejemplo que, bueno, como la revista esa era de baños, el ejemplo que contaba era de una pareja, entonces, los entrevista, ¿no?, para ver cómo se desenvuelven en su día a día. Entonces, el conflicto venía a la hora de hacer pis. Y resulta que, bueno, él cuando meaba, pues, lo típico que manchaba la tapa del váter y, en cambio, ella de repente dijo, no, porque yo soy mucho más limpia, yo meo en la bañera y luego le doy con un poco de agua. Entonces, como los dos se encontraron como un acto del día a día que ni siquiera se cuestionaban, de repente ahí se generaba un conflicto. Entonces, lo que creo que hizo este arquitecto artista es que les propusieron cambiar su actitud en plan, pues, mira, a partir de ahora ella no va a mear en la bañera y va a usar el váter y tú vas a mear sentado, ¿no? Entonces, también era como un acto performativo de género, ¿no? En plan, ese cambio de estar meando de pie, estar meando sentado, bueno, no sé. Sí. Como curiosidad que no se nos había ocurrido. No sé si quieres contar este ejemplo o… Sí, bueno, y ya pasando de algo más actual, entre comillas, porque es del 95, que el tiempo vuela. Bueno, esto es una serie fotográfica que hizo Caterina… Uy, está mal escrito, perdón. Opay, ¿se dice Opay? Bueno, no lo sé. Opi. Opi, vale, gracias. Y era una serie fotográfica donde, bueno, durante varios meses estuvo registrando las maneras de vivir que tenían las mujeres lesbianas, ya fueran en pareja o mujeres solteras, pero que vivían en comunidad o que tenían hijos, no tenían. Y, bueno, y siempre lo curioso de esta serie fotográfica es que siempre lo hacían en un interior, ¿no? Era como el espacio seguro donde se desenvolvían. Bueno, no sé. Y, bueno, en nuestra investigación de Londres pasamos la escala del entorno más privado a un entorno público. Sí, entonces, a partir de ahora, digamos que todos los ejemplos que van a ir saliendo ya salen de la domesticidad para entrar en el espacio público. No sé si queréis coger algún plano o seguimos nosotras con el siguiente ejemplo, como queráis, vaya. O alguna pregunta de lo que hemos pasado por ahí. Tengo una pregunta de la gestación común de los baños. O sea, ¿cómo funcionaba el tema del aseo? Ah, pues eso es muy interesante porque digamos que todos los baños eran comunes. Entonces, se habla mucho de, pues eso, un poco en plan, qué horror de baño, no sé cómo. Y encima la película es como muy realista, donde se ve de alguna manera todas las vivencias que tenían desde ir al baño hasta encontrarse chinches en la cama. Entonces, es como había agujeros en las paredes, como que era una domesticidad bastante compleja y difícil. Entonces, pues el teléfono, por ejemplo, estaba siempre como en el rellano principal y de alguna manera la señora esta, la que de alguna manera se encargaba de regentar o de controlar esa propiedad, vivía ahí precisamente para recibir las cartas, ver cómo eran las conversaciones por teléfono, ver quién entraba, en fin, como que realmente era un poco… Se ve en la película como que todo el mundo tenía que estar como pendiente de esta señora porque en algún momento podría ser como peligrosa. Hola. Bueno, no he pensado hablar tan pronto, pero justo ayer estuve, estoy haciendo un taller con mayores LGTB y justo me contaron una anécdota que me pareció muy interesante vinculada a esto y es la figura del sereno, ¿no?, como la portera ahora, pues el sereno, que me dijeron varias personas, varios hombres me estaban contando que te vigilaba y los taxistas, al parecer como informantes, durante el franquismo, para poner en peligro a trabajadoras sexuales, a homosexuales, no como que a ver a quién traías a casa o por dónde andabas o incluso en un taxi, ah, pues he llevado dos maricones, no sé qué, no como que estas figuras de control secretas o no secretas porque en realidad la gente sabía que estaban vigilándoles. Sí, sí. Y luego también en la película se da el caso de que al final esta señora se da cuenta de que para vivir así tenía como que vivir y dejar vivir y al final de la película como que ella hace como una fiesta en su casa, como, no sé, como un poco simbólico de que realmente tolera cualquier tipo de, pues eso, de persona que vive allí, en fin. Pero sí que es verdad que también en la película no es nada explícito porque, por ejemplo, el gay jamaicano no tiene abiertamente ninguna relación durante el plot de la peli, sino que hay guiños a través de las imágenes que tiene colgadas en su habitación y cosas por el estilo. O, por ejemplo, el de la lesbiana, nunca sale una imagen, siempre habla de su pareja, no como si fuera una mujer y no es hasta que en un momento está hablando con la chica embarazada que, bueno, está hablando de su pareja y le enseña una foto, no sale la foto nunca, no es así, siempre jugando con esa dualidad de que no es explícitamente lesbiana tampoco, bueno, no lo sé. Sí hay un momento que sí que se ve la foto, sí, lo que pasa es que se ve en un momento y te das cuenta de que está, pero como que nunca se construye nada como que realmente lo sea o no, en fin. Sí, igual con las trabajadoras sexuales, ¿no? Siempre queda ahí, pero bueno, la película es de los 70, ¿no? Sí, pues bueno, vamos a seguir. Sí, o si alguien quiere también aportar que esto es compartir información alegremente, vaya, que si os ocurre algún ejemplo de cosas que hayáis visto, pues también. Bueno, pues yo voy a seguir. Pues ahora vamos a movernos como 100 años antes, como a 1800, y vamos a hablar como del plan higienista en Londres. De alguna manera, en el siglo XIX, la ciudad creció de una manera extraordinaria, pues a lo mejor no llegaba al millón y de repente pasó a tener tres millones de habitantes. Esto lo que hizo fue que la gestión de aguas residuales se complicase y de alguna manera el támesis se convirtió como en una alcantarilla. Entonces, en el verano de 1850 hizo, al parecer, un calor como nunca hecho y calentó como todo el agua y empezó a salir una peste que lo llaman como la gran peste, ¿no? Se cree que todo de ahí, como de usar el río como alcantarilla y tal, de alguna manera sin tener ninguna estrategia de filtrado o de, bueno, pues eso, como de gestión de aguas residuales, empezó a darse enfermedades como el cólera, etc. Entonces, en 1883 se le encarga a Bazalguet, que es este hombre, que haga un sistema de alcantarillado por toda la ciudad. De alguna manera, este hombre lo que hace es que evita que todas las aguas residuales se vayan al támesis y las direcciona como por otras zonas, aunque vuelven a fluir por el río al final, pero de alguna manera evita como todo el tramo de ciudad y lo hace como completamente al este, cuando ya, pues bueno, ya no hay tanto problema. Y bueno, a día de hoy, la ciudad de Londres sigue evacuando por el plan de Bazalguet y se han hecho algunas reformas, pero como que fue como muy… Sí, a pesar de que la población se ha duplicado. Exacto, o sea, había tres millones de habitantes, él lo hizo para seis millones y ahora son ocho millones, o sea que… pero bueno, aún así se sigue evacuando con el plan de este señor. Este es el plano que diseñó y de alguna manera todo esto fue movido por un movimiento higienista del siglo XIX en el que se trataron, pues eso, los residuos humanos, pero también la presencia de animales muertos en las calles y también una gestión de los cuerpos como… Sí, de las trabajadoras sexuales. Exacto, como la presencia de trabajadoras sexuales en las calles. Y todo esto fue por parte de, pues, una gestión urbanista, pero también una gestión de la policía y de un control a nivel, pues eso, urbano bastante importante. Bueno, entonces, la proliferación como de estas medidas dio lugar también a que se generaran baños, o sea, bueno, pues otro tipo de instalaciones como baños públicos, baños, baños como para que la gente se bañara, en fin, como una serie de instalaciones de la higiene. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de los baños públicos de Londres, de los baños victorianos. Ahora mismo la mayoría de ellos están cerrados, pero son muy interesantes porque, de alguna manera, Londres fue pionera, en plan una de las primeras ciudades en Europa, en presentar como estos baños que estaban soterrados. Vino también con la creación de las primeras líneas de metro, en fin, que estaba visto como algo como muy del progreso, no sé cómo decir. Entonces, bueno, pues estaban, ya sabéis, en plan, estaban como señalizados con estas señales como de hierro, donde se leía Ladies and Yeltenmans, y luego la parte del sótano estaba construida como con materiales muy finos, así como de mármoles, maderas… Sí, lo curioso es que, a pesar de que estuviera dividido… Bueno, no sé qué ibas a hablar luego. Bueno, ¿lo digo o no? A pesar de que estuviera dividido entre Ladies and Gentlemen, en aquel entonces había que pagar un… Eso viene, sí. Bueno, entonces, como eso que os decía, como del plan higienista y de todo el control policial, etc., de alguna manera esos espacios siempre han sido como supervigilados por la policía, un poco porque también hay como todo ese, pues no sé, como todo ese imaginario de una actividad sexual en los baños públicos. Y a día de hoy sigue siendo así porque el cotallín o tener sexo en baños públicos a día de hoy es ilegal en la ciudad de Londres. Entonces, era como el espacio donde poner como todo esto de enfermedades, de transmisión sexual, tal, como cargar ese espacio como de un sentimiento como de, no sé, como de enfermedad, impureza, algo que está siempre sucio, no sé. O sea, había como todo ese imaginario alrededor de la figura del cotaller, que es como el que mantiene este tipo de relaciones sexuales. Entonces, los espacios se diseñaban para poder evitar todas estas prácticas, se hacían, pues, líneas rectas en los planos para que no hubiera recovecos o, por ejemplo, las puertas estaban a cuánto era, a 20 enches, a 20 pulgadas, sí, 20 centímetros del... Para que se pudiera ver cuántas personas había dentro del cubículo. Sí. Luego, bueno, aquí no hay imagen, igual, lo de la foto. Ah, no, pero eso está después. Ah, vale. No, no lo sé. Vale. Bueno, es que hay, bueno, entonces, por ejemplo, había las, digamos que para entrar en los cubículos había como una cerradura, que es lo que tú estabas diciendo, que se operaban con monedas. Entonces, para entrar tenías que pagar un penny y al parecer esto era como un precio exagerado para la época. Entonces, mientras que los hombres sí que podían usar los urinarios, las mujeres tenían que pagar siempre ese precio para poder acceder a los baños públicos. Entonces, esto, no sé, desencadenó como un montón de movimientos, como de agrupaciones de mujeres, porque de alguna manera estaba coartando su, pues, su presencia en el espacio público también. Y hubo un par de, pues, de experimentos en alguno de los baños donde se hicieron unos urinarios para mujeres. Y de alguna manera fueron posibles, pues, por el tipo de ropa interior que tenían en ese momento, que estaba abierto por la entrepierna. Que, claro, era para, era para mear de pie. Claro. Esa era, bueno. Sí, yo también he visto cosas así, sí, como gente del campo. Para que parar, exacto. Rápido. Entonces, bueno, con todo esto de este diseño, o sea, como este diseño así como tan estricto y todas estas reglas y la vigilancia extrema que tenían estos espacios, pues, los usuarios, sobre todo, de, pues, hombres generaron una serie de estrategias para mantener sexo en estos, pues, eso, en los baños públicos. ¿No? Bueno, vale, sí. Pues, una de las principales estrategias de apropiación del espacio era que de alguna manera se mantuvieran en silencio. O sea, el no hablar es como requisito imprescindible para llegar a tener ahí una relación sexual. Porque, de alguna manera, para ellos eran códigos. Pues, en plan, si entraban en un baño y no sonaba, no había ruido, entendían que era un sitio donde podía haber algún tipo de, pues, eso, de encuentros. También estaba hecho así, pues, para que la policía, pues, no sospechara nada. Con todo este sistema de, pues, eso, de no verbalizar nada, entra lo de la letrinalia, que es escribir en las puertas de los baños públicos, que, bueno, que se sigue haciendo a día de hoy, pero que, de alguna manera, era como producir un medio, pues, eso, erótico y de silencio. También el baño se convierte como en una especie de intercambio de miradas y de gestos que, de alguna manera, incentivaban como, pues, eso, este tipo de relaciones y también como que generaba, pues, como, de alguna manera, no sé, como unos códigos también a través de la mirada. Y por testimonios también hemos visto que muchos de ellos siempre llevaban dos maletas y era para meter los pies de su compañero dentro de los cubículos para que, si la policía miraba por ese hueco que decíamos de 20 centímetros debajo de la puerta, vieran dos pies y dos maletas. Entonces, no sospecharon. Luego, también hay como, de alguna manera, digamos que las personas que hacen cotagin no son solamente hombres que son como activos en la cultura homosexual, sino que también pueden ser hombres que no se, vamos, que abiertamente no se declaran homosexuales, pero que en los baños públicos sí que mantienen, pues, estas relaciones. Entonces, se generan como una serie de, pues, intervenciones, como los glory holes, que, de alguna manera, lo que hacen es que el sexo sea como súper impersonal y lo único que se toca es un pene y una boca y lo demás, pues, no llegas nunca como a tener un contacto físico como abiertamente. Y, bueno, y se generan como estas dicotomías de un nivel de calle como bastante normativo y un sótano en el que se genera como una atmósfera, pues, un poco erótica. Y, de alguna manera, el movimiento o los movimientos que hicieron esta gente por la ciudad de Londres tiene como sus correspondientes mapas que se dice que los primeros etnógrafos en mapear esto fue la policía con la intención como de hacer visible en qué lugares y cómo, pues, eso, se formalizaban como estos encuentros. Pero también hubo planos que se desarrollaban por los, bueno, pues, por los cotagiers, para los cotagiers. Y, por ejemplo, este es un mapa de un señor que se llama Thomas Burke, pero que al parecer es un seudónimo que no se sabe muy bien cómo se llamaba realmente el autor, un poco también como para mantenerse en el anonimato y se considera la primera guía gay de Londres de 1937. Y, bueno, un poco ligado, bueno, un poco ligado, ya una investigación más actual, otra vez, entre comillas, porque también es de los 90, es, bueno, un arquitecto holandés que hizo, pues, una investigación sobre los encuentros también homosexuales masculinos en Holanda en los años 90. Entonces, lo interesante de Jan Kapsenberg, de, bueno, ¿cómo se llama?, maniobras eróticas, es que reconocía tres fases por las que pasaban los, bueno, los practicantes para llegar a tener algún tipo de práctica sexual. Y la primera, en realidad, bueno, era búsqueda, negociación y contacto. Entonces, para la búsqueda es como súper imprescindible poder encontrar pistas para encontrar esos espacios, ¿no?, como sería el plano de Burke, que son herramientas, pues, eso, para poder encontrar esos espacios más rápidos y que no, es como una actualización de lo que era el flaner del siglo XIX, pero en vez de deambular y pasarte horas y hasta días para poder encontrar un objeto, sujeto o espacio acorde a tu deseo, pues, si no tienes esa antena tan bien calibrada, pues, ya tienes unas pistas que sí que te pueden dar, pues, direcciones para encontrar esos espacios, que según Jan Kapsenberg, en los 90, esos espacios seguían estando ocultos o camuflados. Y, bueno, lo interesante de esa investigación era esas, las fases. Estas tres fases las ligaba con los estados de agregación, que una materia está sujeta cuando cambia de temperatura, y ligaba la primera fase al estado gaseoso, que lo llamaba el territorio del flaner, que era, pues, de miradas, era algo más volátil, que no se consolidaba. La siguiente fase, que era ya la de negociación, que… Bueno, la de negociación, pues, la consideraba la fase líquida, porque ya sí que existía como una especie de maniobra en la que sí que se podía empezar a notar si se podía o no interactuar, y luego ya la de solidificación, en la que se consuma, aunque sea de manera efímera, esa relación. Y, bueno, a mí me parecía interesante este ejemplo de, en realidad, bueno, de Pepe Miralles, que son unas escenificaciones, en realidad son ficciones, sobre la práctica del cruising. Y Pepe Miralles también ha hecho, pues, eso, investigación a través de testimonios, de mapeos, de todo, de la práctica del cruising. Bueno, en realidad está en continua elaboración, porque esos espacios van apareciendo y desapareciendo, ¿no? Y él, bueno, él tenía como el propósito de hacerlo a nivel nacional. Bueno, y se llama Geografías del Morbo. Entonces, volviendo un poco a esto de las fases, también dice que estas fases, pues, igual, no tienen un principio y un fin, ni están totalmente delimitadas, sino que las fronteras, pues, pueden ser borrosas o pueden emerger unas dentro de otras o se pueden saltar. También existen periodos en plan de transición entre una fase y otra. Y, bueno, a mí lo que me parece curioso de esto es que, aunque esto es una investigación que se aplica al cruising gay, en realidad estas fases como que se pueden detectar en muchas prácticas normativas, ¿no? Esa búsqueda, negociación y contacto, ya sea, pues, heterosexual, bollera o lo que sea. Bueno, pero, bueno, lo único que sí que siempre se… estas fases, ¿no?, como que al final se consolida en algo genital, ¿no? Es como… y no tienen en consideración otro tipo de prácticas que igual no van solo, pues, eso, a eso. Y, bueno, y sí que es verdad que el ámbito académico siempre ha tenido en cuenta más la comunidad gay masculina que otro tipo de perspectivas que ya sean, pues, otras sexualidades disidentes y… ¿y qué más? Ah, bueno, pues, eso, un poco hablando de todas estas pistas, vamos, como de los ejemplos que ponía Jan Kapsenberg, etcétera, ahora vamos a… pues, seguimos en el siglo XIX en Londres y vamos a hablaros un poco como de los parques. Entonces, durante… a principios del siglo XIX, Londres tenía como 12 parques, o sea, era todo como muy pobre a nivel de espacios como de… pues, de… ¿cómo se diría? Como para pasar el tiempo libre. Y se hizo como una gestión de la ciudad para generar como… pasó de tener 12 a tener casi más de 300 en 100 años. Entonces, se hizo como todo un esfuerzo como para… sobre todo como para mejorar las condiciones de la clase obrera y que estuvieran como espacios donde mantenerse fuera como de todo el tumulto de la ciudad, de la contaminación, etcétera, etcétera. Y lo que sí que es como interesante resaltar es que eran espacios de dominación de la naturaleza al 100%, en plan, todas las actividades que se desarrollaban en ellos, como que subrayan esto, en plan, pues, pesca, montar a caballo, cazas de mariposas, en fin, como que todas las actividades que de alguna manera coordinaban para desarrollarse en estos espacios, sí que están muy marcadas por una dominación humana con respecto al mundo no humano. Sin embargo, también se han como localizado una serie de comportamientos que tenían que ver como con prácticas sexuales en estos espacios, pero desde que se abrieron en el siglo XIX. O sea, esto es como muy interesante, también como ver todos los registros de la policía de casos, sobre todo en Hampstead Heath, que es un parque que se encuentra como al norte de Londres y que es gigante. Digamos que en ese parque ha habido como una barbaridad de denuncias por la policía y digamos que los registros son muy interesantes de ver, sobre todo por la gran cantidad de relaciones sexuales que se llevaban a cabo en estos espacios. Entonces, queremos un poco introducir la práctica del cruising en parques y de alguna manera referirnos a esas pistas que decía Jan Kapsenberg. En este sentido pensábamos que también la visualización de todas estas prácticas podía ser un poco dañina, en el sentido de que de repente se comparten como espacios que a lo mejor pueden ser del control, al final estar como trasladando una información que puede ir en contra de la comunidad. Sin embargo, queríamos nosotras, a partir de una serie de comentarios que habíamos recopilado de gente que practicaba cruising en Hampstead Heath, queríamos sacar a colación no tanto el sexo entre uno o múltiples cuerpos humanos, sino cómo esas relaciones pueden generar como deseos expandidos y que de repente se involucre a los no humanos que habitan el parque. Bueno, un poco también como para introducir un concepto como de ecología queer, que siempre se ha tratado como de una manera como muy de investigación y nos parecía como que nunca había como un caso real donde se trasladaran como realmente unos deseos de comunidad queer a los no humanos. Entonces, también porque las prácticas del cruising no es ilegal, por lo menos en Reino Unido, a no ser que alguien te vea y se sienta ofendido por lo que ha visto y entonces te denuncie como por escándalo público. Pero al no ser ilegal sí que podíamos encontrar como todos estos testimonios de los que hablo. Entonces, en Internet se pueden encontrar como un montón de planos y de gente que realmente ha comentado de cómo ha ido su experiencia, etcétera, y dicen que conviene como mirar qué ha dicho otra gente antes de ir como para, de alguna manera, tener ese conocimiento antes de practicar cruising. Estos son algunos de los comentarios que encontramos. Estos son de la página cruising4sex.com y de alguna manera es muy guay porque los comentarios están como localizados según espacios. Entonces, no lo sé, pues si miras un baño en no sé dónde, pues habrá comentarios o no, pero que de alguna manera están como muy geográficamente localizados. En este caso nos centramos en los comentarios, como digo, de Hampstead Heath. Entonces, en uno de los comentarios, por ejemplo, se hablaba del group factory, que es como el árbol de follar en grupo. No sé cómo, la traducción es súper chunga, pero algo así. Entonces, Hampstead Heath es una reserva natural. Entonces, ellos como que se ponen como medallas en el sentido de que este año han proliferado hongos, no sé cuánto en la superficie de estos árboles, tal, como que intentan, pues eso, que su fauna, o no sé cómo llamarlo, vaya creciendo y vaya proliferando a lo largo de los años. Por eso mantienen árboles muertos que, bueno, pues árboles que han muerto han caído y los mantienen ahí porque de alguna manera da lugar, pues a que crezcan hongos, a que crezcan una serie de insectos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la comunidad, pues eso, queer, o no sé, o que mantiene como estas prácticas disidentes en parques, usa o ven estas superficies como, no sé, como el punto idóneo como para apoyarse y que sirva, pues eso, de apoyo mientras están teniendo estas relaciones. Sin embargo, los parques sí que están gestionados para que estas prácticas no se den en ellos. Entonces, es como muy importante como no dejar ningún rastro de que haya habido ningún tipo de, pues eso, de prácticas subversivas porque si no, digamos que la gente que gestiona los parques ya hará porque no se desarrollen allí. En este sentido, bueno, vais a ver que aquí voy a hablar un poco como de esas gestiones de evitar que se desarrollen estas prácticas. Entonces, este viene como de otro comentario y hablaba del MACE, que en español sería como el laberinto, y es una zona de caminos en el parque que están como delimitados por una vegetación muy frondosa y como muy junta entre sí. De alguna manera es perfecta porque dentro de ellos, digamos que te camuflas perfectamente y como que de alguna manera puedes estar desnudo completamente que la gente que está paseando por los caminos no te va a ver. Y hace como un juego como muy interesante entre el laberinto de jardín, que es como, no sé, como un elemento como súper tradicional, sobre todo como en el jardín victoriano y tal, pero en este caso como, pues eso, como lo han llamado el laberinto, pero como para, pues camuflarte y mantener esas relaciones sexuales allí. Lo que pasa es que cada año, cada año se poda como de una manera radical todos estos arbustos como de pequeño tamaño y de alguna manera tiene un efecto de, vamos, como que, pues no sé, hace que… Que afecte a otras especies como las aves. Exacto, como las aves y a las personas que mantienen esas relaciones. Entonces, de alguna manera la comunidad queer y la comunidad no humana entran en contacto porque comparten hábitat, unos para desarrollar esos, pues, para desarrollar esos deseos sexuales y los otros porque anidan allí y viven allí. Bueno, y otras estrategias son también que si has generado algún contacto visual con alguien y se mete en la maleza, como que tampoco hay, no se habla mucho, entonces como que sigues, sigues a esa persona. Y otra cosa que también hemos leído es que si te gusta tener sexo con, pues, con una audiencia, pues haces un poco de ruido y la gente que está al lado viene y, no sé, como que tienen también como sus códigos, igual que en los baños. Bueno, en Hampstead Heath hay cinco estanques y dos de ellos están, bueno, en tres de ellos se puede pescar y dos de ellos están como segregados por sexos. Entonces, hay como un estanque para las mujeres y un estanque para los hombres. Y, bueno, pues, de alguna manera, como esta segregación por sexos lo que ha generado es que en verano sea como el espacio perfecto como para ver cuerpos desnudos y empezar a entablar como un primer contacto antes de meterte como en la maleza. Como digo, en estos estanques no se pesca y de repente como que la relación entre la comunidad queer y los peces que habitan el parque vuelve a ser como algo que no es de dominación, sino que realmente están como compartiendo un hábitat durante esos meses del verano. Y, bueno, lo que decía es como el lugar perfecto como para generar como ese primer contacto y luego moverte como a la maleza para empezar ya como a tener un contacto como más directo. Una medida que también, no solo en Hampstead Heath, sino en un montón de parques de Londres se hace, es como implementar el sistema de alumbrado, pues, eso del parque, para que por la noche, de alguna manera, no se generen como este tipo de relaciones. Lo describen como en plan, ven al parque por la noche porque es como si fuera de día, tal, o sea que realmente es como una iluminación bastante potente. Lo que pasa aquí es que, digamos que hay una fauna como nocturna de murciélago e insectos nocturnos que de alguna manera se mueven como por esas zonas de oscuridad y justo son como zonas de vegetación muy densa o de césped alto o zonas que están cerca de los estanques. Entonces, de alguna manera, esta fauna nocturna y otra vez los cruises como que vuelven a compartir, pues, este hábitat. Y, pues, eso, tienen como un efecto, pues, al final acaban moviéndose a otros parques o acaban moviéndose como a otros puntos donde pueden generar como, bueno, pues, pueden vivir. Y, de alguna manera, todo esto entra en contradicción con la gestión que llevan haciendo en el parque, pues, por eso de que es una reserva natural y que intentan como mantener como, pues, eso, como la proliferación de vida en él. Entonces, eso, los cruises suelen evitar la luz y los caminos iluminados. Por eso que os decía de que no es ilegal, pero si alguien te ve, te puede denunciar a la policía. Y, entonces, como para hacer señales de que, pues, estoy aquí, se suelen encender un cigarro y con la luz de, pues, eso, que deja como la ceniza al final de, no sé cómo se llama, bueno, pues, al final de, la luz que se ve como al final de los cigarros, como que van generando también señales. Y, bueno, este, por ejemplo, este es un ejemplo de Juan Martínez Oliva, que se llama Paisajes y también era como un registro en diferentes parques y entre ellos estaban algunos de Londres y que recogía fotografías, testimonios y, bueno, en su exposición creo que puso un, en plan, audios, ¿no?, de gente que contaba sus experiencias. Luego, este otro ejemplo es de Tombur, y lo que hizo fue una reproducción de un fragmento de un parque reproduciéndolo tal cual, también con todos los detrimentos y la basura que quedaba en la zona. Y, bueno, claro, zonas donde se hacía cruising. Y luego en esta instalación, por ejemplo, lo que hizo fue reproducir el parque, pero con su diseño original, no con la versión actualizada de todas las modificaciones que había sufrido, ya sea por parte de los usuarios o por parte también, pues, del Ayuntamiento de la Policía, de las medidas que habían tomado de nuevo alumbrado y cosas por el estilo. Bueno, y en esta reproducción también incluyó una señal ética que era modo como de las especies de las plantas, pero hablando de experiencias del cruising también. Y esta es otra obra también de Tombur, que se deriva de la anterior, que es como una especie de recopilación arqueológica de objetos de la misma zona y también los contraponía con recortes de periódico, con fotografías de gente que había sido presa por la práctica del cruising o también con las medidas policiales. Y a raíz de lo que mencioné anteriormente, que sí que es verdad que también en la práctica artística se da más visibilidad, pues, eso a la práctica del cruising y es como lo más visible y lo más accesible de encontrar información, sí que es verdad que ha habido propuestas como esta, que era de Ana Recasens, creo que, bueno, en colaboración con más gente, que era un mapa de la disidencia sexual de Barcelona, ¿no? Entonces tenía en cuenta también otro tipo de prácticas como, bueno, el cruising o también las trabajadoras sexuales y demás. y, bueno, hicieron un vídeo, un registro fotográfico y luego, pero en el ámbito de la ficción, está Carmela García con sus fotografías, bueno, es como un display de los cuerpos de mujeres en el espacio público y como que se nota la tensión de las miradas o también de acercamientos y demás. Y aunque, como es del 98, sí que es verdad que igual puede que en su momento sí que estén escenificadas, pero que cada vez puede que sea como más factible, ¿no? O sea, de percibirlo, no que no exista, sino de percibirlo. Bueno, y este era, pero creo que yo creo que este no viene muy en consonancia. Y también de, bueno, de esta artista, es que, joe, yo con los nombres, de Kausi Labruk, es un registro fotográfico de bares de lesbianas que han desaparecido. Entonces también hace un mapeo y también como que recoge esas experiencias y testimonios de esos bares, ¿no? Y lo ha hecho en varios sitios. Este era de Los Ángeles, pero también lo ha hecho en otras ciudades. Y bueno, un poco también siguiendo con el rollo de lo de las pistas, de trozos de testimonios, de información que se gestionan actualmente, pues queríamos hacer un poco de hincapié en que al final casi todas las relaciones sexuales que se generan ahora han estado como motivadas por dispositivos online o apps de citas, como puede ser Grindr o Tinder o Badoo, etc. Hay un montón. Lo que nos interesaba de esto es que a través de, pues bueno, de la tecnología del GPS o de como todo este sistema de filtrado de información y el tener internet o 5G o 4G, no sé cómo es, en un, pues esto, en estos dispositivos, lo que están generando realmente son como planos de la actividad sexual que hay según, pues bueno, los usuarios que están como suscritos a cada uno de estas aplicaciones. Y de alguna manera era como interesante ver que si hasta ahora habíamos estado presentando ejemplos donde en los mapas se representaban, pues como por ejemplo en los baños se representaban como arquitecturas, pues que en este caso eran los baños públicos o en los parques, lo que se representaban eran los parques y tal, aquí digamos que lo que está como altamente definido es la información que cada usuario da de su perfil. Entonces lo que queda como muy definido es el tipo de cuerpo que de alguna manera está habitando ese espacio. Sí, es como si se convirtiera de repente en una cartografía de cuerpos y de la geolocalización de esos cuerpos, pero que de forma efímera, más que de la característica espacial de donde se realizan esos encuentros, ¿no? Ha habido como un poco salto. Y en ese sentido queríamos recuperar un poco esta cartografía mítica que sale en el texto que se ha leído previamente de Paul B. Preciado, que es como una cartografía de todos los procesos performativos que tiene que pasar una actriz porno para llegar, pues, eso como al ideal del porno mainstream. Y en ese sentido, bueno, también aquí como un paralelismo de Gay Semiotics, de Hal Fischer, que también es como un registro fotográfico de, bueno, es bastante enfocado al outfit, pero también hay algo de performático en sus fotografías. Y luego es un poco también lo que decíamos antes de hasta qué punto hacer visible o dar tantos datos puede generar como que de repente se vuelvan sobre nosotros o se vuelvan como sobre esas comunidades que se han gestionado a partir de esas pistas o de esos trozos de información. Y en Egipto, por ejemplo, la policía usaba cuentas de Grindr para, por triangulación, encontrar a esos sujetos y arrestarlos. Bueno, esto también como en países donde estas prácticas pues no estén como legalizadas. Sí, en ese sentido existe un paralelismo también con el plano de burque de los baños, ¿no? Que también era una herramienta de la policía o una herramienta para encontrar esos espacios, ¿no? Como que siempre tienen como un arma de doble filo las herramientas. Y un poco a raíz de esto queríamos hablaros como de la identidad. Y como, bueno, pues un poco se han generado como una serie de sistemas a lo largo de la historia, en este caso es el Vertillón System, que, bueno, este hombre entendía que las medidas de tu cara o las medidas del cuerpo, de alguna manera, contenían tu verdadera identidad. Ya no tanto como un sujeto que pudiera, no sé, como que genere algo, pues no sé, como un poco más de conciencia mental, sino que era algo más como de medidas físicas de tu cuerpo. De alguna manera, se dice que este sistema es como el padre de los biometrics, que es como toda esta tecnología de las huellas dactilares, de reconocimiento facial o de la retina, etc. Bueno, pero a la vez sí que existen propuestas que son más que intentan darle una vuelta a la tortilla. Y entonces, este ejemplo, por ejemplo, es de Zac Blas, que son unas máscaras que eran resultado de unos talleres que él impartió en diferentes localizaciones. y cada una está elaborada de manera diferente, pero porque se basa en el escáner facial, ¿no? Bueno, era escáner. Bueno, sí, era como la recopilación de datos faciales de los participantes de los talleres y a través de la superposición conseguían deformar el rostro para que no fueran reconocibles por los biometrics. Entonces, este primero se llamaba Fag Face Mask y era un poco una respuesta a algunas iniciativas científicas que intentaban asociar el reconocimiento facial con el posible reconocimiento de tu orientación sexual. Entonces, se basó en la recopilación de datos de gays y hay un vídeo bastante interesante, si lo queréis ver, o sea, verlo visualmente, esa recopilación de datos y cómo se junta, pues, dando lugar a esas máscaras. Y luego este estaba en la frontera de México y Estados Unidos. Bueno, se hizo en una ciudad mexicana, en Ciudad de México, vaya. Y también se llevó el mismo proceso donde se escaneaban los datos faciales de los participantes y luego también lo ponían en práctica, ¿no? En plan, activaban el espacio con las máscaras. También era una recopilación de las performance. Luego también, bueno, creo que la máscara negra era en relación a los biometrics que no consiguen reconocer gente racializada o de piel más oscura o, por ejemplo, a los ojos rasgados, ¿no? Y bueno, así es. Y es como todo esto que hay alrededor de esa tecnología que en realidad es racista porque la gente como que la ha cargado de datos son blancos, ¿sabes? Entonces, al final reconoce a la gente que la ha creado. Y esto nos recordaba un poco también como al hecho de querer ser invisible. Y, por ejemplo, en 2011, cuando la revista Time Magazine hace siempre como un... pone la cara de un ciudadano del año, en 2011 puso de protester como alguien que tenía como la cara completamente, pues eso, tapada. Bueno, y ligado con estos movimientos autogestionados, traía de ejemplo el crowd mapping, que es una herramienta en la que diferentes usuarios pueden aportar datos geolocalizados y a tiempo real. y se puede usar... bueno, se ha usado para diferentes... en diferentes contextos que han podido ser desastres naturales, como el terremoto de Haití, en el que la aportación de datos a tiempo real, sobre todo el factor tiempo, era muy importante, ayudaban a que luego los bomberos pudieran rescatar a las víctimas y cosas por el estilo, también se ha usado como denuncia para la corrupción gubernamental, pero también, al hilo de lo anterior que habíamos dicho, en unas movilizaciones en Egipto, también el gobierno, ¿no?, los estados autoritarios aprenden a utilizar esas herramientas que se han generado como para la autogestión, para utilizarlos en su propio beneficio. Entonces, conseguían, antes de que hubiera una movilización, conseguían como que no se llegara a producir. Y esta idea del crowd mapping la rescata este diseñador canadiense, que, bueno, es bastante bonita porque es una web, que yo creo que la vamos a abrir, ¿no? Está aquí. Que lo que hace es una recopilación de testimonios y de memorias. O sea, cualquiera puede añadir una historia geolocalizada en el mapa. Y surgió de la idea, bueno, surgió cuando él iba en la bicicleta y de repente pasó por el parque al lado de un árbol donde se había dado el primer beso con su pareja. Entonces, todo eso le remitió a esos momentos furtivos que tenía en relación con una persona, con un elemento natural como es el árbol y toda esa sensación de cuirnes que estaba en el ambiente. Bueno, la verdad que, bueno, no sé si quieres decir algo. Sí, era como que es súper bonito como que de repente el crowd mapping sea como de experiencias y coge como un carácter como más, no sé, como más íntimo, pero a la vez como es, pues como no sabes la procedencia o la persona que ha escrito esto y se mantiene en el anonimato, al final genera como algo como, no sé, como una relación pues bastante bonito. No sé, es como muy emotivo lo que se pone. Sí, también creo que había leído que una de las razones por las que había hecho este mapa era para como plasmar la diversidad que hay de testimonios, ¿no? Es en plan cómo se puede generar un discurso desde lo colectivo de lo que puede llegar a ser cuir. Claro, pero es infinito. A mí este es que exista tantas experiencias cuir como comentario. Bueno, pues seguimos acá. ¿Dónde estaba? Bueno, pero este igual después, ¿no? Bueno. Pero es que no tiene que ver con lo colectivo. Ah, pues vamos a poner este. Luego venimos a este. Sí, bueno, aquí yo lanzo una pregunta, por fin, y es si creéis vosotros que herramientas como esta, como Queer The Map, son, por ejemplo, horizontales o si son democráticas, ¿no? Que cualquiera puede participar en ellas. ¿Creéis que se puede generar alguien, no sé, como de manera… Exacto. Claro, claro. Bueno, no sé si… ¿Sí? Vale, lo dejo aquí. Sí, yo estoy, vamos que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, cuando yo abrí el mapa, pues… ¿No? Y te metes en el about, en realidad está en inglés. Que hoy en día, vale, puedes usar Google Translator, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que es eso. Tienes que tener un acceso a una tecnología determinada y no cualquiera puede. Sí. Hola. Sí. Eso también son formas de interpretar estos lugares, vía este nuevo uso de las tecnologías, porque dentro de estos espacios existen sus propios códigos. No necesitan estas representaciones y estas codificaciones digitales para que en estos lugares coexistan estos usuarios. Sí. Entonces, se respetan. Es otra forma de interactuar desde otro público diferente. Porque vosotros también conocéis estos espacios, no lo sé, pero también desde un punto de vista externo, ¿no? Claro. No como usuarios de esos lugares. Claro, claro. Son diferentes formas de estar. Sí, sí. Sí, eso es verdad. En este sentido también lo que queríamos era como si existían otras formas de interpretar estos espacios o esta realidad, o incluso cambiarlos de término, porque también nos venía la duda en plan de qué es queer y a quién representa y a quién deja fuera, ¿no? Y un poco como que los ejemplos que vamos a traer a partir de ahora vienen un poco como a darle la vuelta, como a todas estas, pues no sé cómo decir, como todas estas convenciones con las que cargamos los mapas. ¿Una Lili? No lo sé. Ah, sí, está aquí. Yo mientras lo encontráis tengo una pregunta. Yo creo que con el mapa también pasa un poco como el archivo, o sea, que no es solo, o sea, sino para qué se usa esto y cómo se usa esto y de dónde proceden los datos. Justo. Y qué manera de controlar y qué… Porque no es tanto, bueno, pues eso, estos mapas, ¿con qué otras cosas interactúas? Por ejemplo, yo que sé, con una industria del ocio, el hecho de que esté en inglés, entonces es una cosa a la que acceden determinados recursos turísticos y entonces eso se convierte en un mapa que tiene al final pues un uso comercial o, no lo sé, es como una especie también o en qué medida contribuyen a la gentrificación. O sea, que al final los mapas son, digo, como por abrir también que todas estas cartografías, el mapa no es una cosa que simplemente queda ahí y como un mapeo, sino que eso tiene una agenda o que tiene unas consecuencias. Total, sí. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el estudio que hacía Jan Kapsenberg de las fases, también mencionaba en el artículo, bueno, ponía el ejemplo que había salido en un periódico holandés de alguien que había dicho en la feria de no sé qué, iCruising, ¿no? Y era algo que por lo visto no ocurría, pero en el momento en el que se enuncia es como que lo carga de posibilidad para que pueda pasar, ¿no? Y es un poco, bueno, a mí me recordaba como lo del lenguaje performativo que en el momento en el que se dice como que se puede construir, ¿no? Pero bueno, sí que es... Yo quería dar como la contra de eso y es que el momento en el que se expone y se visibiliza, se mapea, se hace una conferencia, un libro, o los artistas, ¿no?, que les encanta coger esas cosas subterráneas y ponerlas en un cubo blanco. En el momento en que se hace eso también se desarticula muchas veces. O sea, como estamos hablando de los potenciales, ¿no? Como efectivamente, J, te has enterado de que existe esto, igual es tu sitio, igual puede ser para ti, pero me gustaría como hacer una reflexión o que nos la llevemos, ¿no? Como también los peligros que tiene esto, ¿no? Porque pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se expone un lugar de cruising a un público que, pues digamos, un público más heteronormativo, ¿no?, que se corren varios peligros. Uno de ellos yo creo que es el de tomarlo como una excentricidad e incluso un espectáculo, ¿no?, lo cual es peligroso, ¿no?, e incluso puede que ofensivo, humillante, bueno, que lleve a cosas. Y también se le está brindando la posibilidad de desarticularlo a figuras opresoras. Bien sea policía, bien sea un grupo neonazi, Vox, no sé. ¿Y qué pasa con eso, no? Como que, como... O sea, a mí me está encantando como descubrir cosas que no conocía. Estoy siempre con esa dicotomía, ¿no? Como de, pero estamos... Como que, ¿cuál es la cara B de abrir esto a otros públicos, no? Sobre todo a públicos que igual no forman parte de nuestra comunidad y que igual les parece fantástico y colorido y maravilloso. Igual hasta un día se animan. Pero también es exponer ese secretismo que viene de un lugar de persecución y marginación, pero que también es como un haven, un refugio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Como que no sé cuál es la respuesta. Sí, total. Pues yo creo que es un poco lo que dices, que al final es un arma de doble filo y hasta qué punto es lícito mostrar ciertas cosas o quizá se tenga como que quedar en espacios seguros, ¿no? En plan, que puede que toda esta información se convierta en un arma. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Que por otro lado, también justo yo creo que vosotras hablabais de salir del espacio doméstico porque si no nos quedamos entre nuestras cuatro paredes muertas de asco, ¿no? Y, por ejemplo, a mí ese mapa me ha gustado ver tantos puntitos. Claro que cuando has hecho zoom en Madrid, ves solo el centro. Y los barrios de periferia no hay tantas experiencias. Y ya cuando has hecho más zoom, has sido como Dios, qué miseria, ¿no? Qué soledad, qué páramo. Y, hijo, ese sentimiento está ahí, ¿no? ¿Cuántas exiliadas hay en Madrid? Si somos multitud. O sea, en Madrid es tan divertido por eso. Y creo que también esos mapas, aunque sean solo de experiencias, aunque sea solo poner un puntito y decir perdí la virginidad en la pensión de Estefanía, es, haces piña, ¿no? Y ese sentimiento de no sentirte sola es necesario para estar fuera sin miedo, ¿no? Y obvio que necesitamos espacios seguros, pero bueno, tampoco quedarnos en casa. Claro. Claro. Bueno, yo tengo un pro y un contra, pero son ambos respetables y coexisten perfectamente. Es decir, creo que los nuevos usos de estos media hacen que nos desplegemos menos a estos lugares, que se entienda más desde la postura del boller que menos que la postura del usuario, ¿vale? Y hablaba yo con, bueno, muchos movimientos aquí, desde lo que era o marica, y les preguntaba cómo eran las experiencias de cruising o los lugares, cómo se entendían aquí. Y decía, fue antes la experiencia. Claro, no existían todas estas plataformas para conocer a otras personas a través de los dispositivos móviles, a través de los dispositivos móviles. Antes existían otros en el ordenador. Y claro, al estar tan intercomunicados, al tener acceso a ese pequeño consumo sexual, ya no tienen la necesidad de desplazarse. Por lo tanto, todos estos espacios cada vez van siendo menores, puesto que la forma de interactuación es más digital. Pero esto no creo que... Entiendo perfectamente lo que tú decías, Cristian, y es natural, es como poner un foco de atención a estos lugares que son más under, son más queer. Lo queer al final es lo inadaptado, lo que está en el margen. Entonces, como poner un foco a toda esa fauna que vive de noche, automáticamente te están matando. Pero yo creo que, como están evolucionando, hacen que se respeten esos códigos, que la gente... y que evolucionan hacia otros lugares. Y que... Y mucha gente, el día de mañana, la forma en que entiendan el cruising evolucionará y serán de otra manera completamente distintas. Sí, en ese sentido, pues nosotras sí que nos hemos acercado. Al principio, claro, cuando estamos intentando investigar sobre espacio y sexualidad, pues no hay nada de bolleras, ni de gente trans o migrante o lo que sea, no hay nada. O sea, casi siempre es una misma perspectiva y al final es como nos ha formado un poco el discurso, ¿no? Entonces, como que el primer acercamiento que hemos tenido cuando empezamos a investigar sobre sexualidad y espacio... No sé, es que ya no sé qué iba a decir. No lo sé. Bueno, que está como por hacer, ¿no? Yo veo que en relación con mi identidad está por hacer, sacarlo a la luz. Entonces, yo inevitablemente sí que igual cometo, pues, errores de focalizarme y sacar a la luz o, yo qué sé, o ponerle el foco, no sacar a la luz porque está ahí. Poner el foco en estos casos, pero no como en esa búsqueda de intentar interpretar cómo yo experimento esos espacios. Porque, por ejemplo, el trabajo de Pepe Miralles me parece genial, ¿no? Pero luego estaba escuchando una entrevista en una radio en el que estaba hablando y le preguntaron que si solo se daba esos espacios en el ámbito gay y tal. Y entonces, él como que estaba muy afirmativo de que sí, ¿no? Y yo digo, joe, pues en el mundo hetero también está el cancaneo, yo qué sé, no sé. Es como que de repente hay que no... Bueno, no lo sé, es que no lo sé. Bueno, y decía que en el caso de las mujeres, las lesbianas y demás, que igual era algo más íntimo o doméstico o que no era algo tan público. No sé, entonces yo me sentí ofendida. En plan de decir, joe, ¿dónde está esa sexualidad? Y así sigo buscando en textos, ¿no? Y al final esto es lo que encuentro. Pero bueno, ¿hay alguien aquí investigando? Sobre las maneras de relacionarse, que no sean más homonormativas y que quiera compartir. Sí. O sea, es que escuchándoos, ¿no?, desde el principio, claro, yo pensaba que nosotras como lesbianas tenemos como esta doble posición que para nosotras el espacio público no ha sido un espacio que hayamos tenido accesible como tía. Entonces, o sea, que a mí me ha pasado muchas veces la historia, hasta que vosotras contáis, es que como que parece que a las lesbianas nos gusta el cruising, es como que no nos gustan las saunas, o que no, es que son espacios que no hemos tenido disponibles. O sea, que cuando yo también investigo, rastreo con estos paisajes sociales, es como que tienes una mezcla de deseo de estar, pero también desde dónde me puedo situar ahí, ¿no? Y a mí ahí sí que, bueno, hace un tiempo estuve investigando con los baños. O sea, me interesaba muchísimo cómo los baños, en el caso de los tíos, siempre ha habido como un imaginario del baño, como un espacio de contacto sexual, incluso desde el terror hetero, ¿no? Porque era esta cosa de en el baño de los hombres suceden cosas. Y yo siempre decía, ¿y en el baño de las tías? ¿Por qué no? O sea, qué miradas y qué códigos también tenemos de deseo y de acercamiento, por ejemplo, en los baños de los gimnasios, o sea, en un montón de espacios que son segregados sexualmente y que creo que ahí también está en juego el deseo. Bueno, habéis, por ejemplo, hablado de Carmela García, que ella en una de las fotos que tiene, que es en un baño, creo que es súper bonita, ¿no? Y que aborda, o sea, que creo que muchas veces lo que no se ha hecho ha sido como conceptualizar en los imaginarios esos espacios por donde nuestros deseos también están transitando. Y ahí pienso en contextos muy homófobos en donde los baños de bañarse, ¿no? Que tienen lo de los días estos segregados por géneros, por ejemplo, ahí también son espacios de contacto para conocer a tías. O sea, y ves ahí miradas, o sea, que también hay toda una serie de códigos y de lenguaje y de comunicación que se está dando y que también son espacios que tenemos como para comunicarnos entre nosotras. Como que por un lado entiendo que esa sequía muchas veces la tenemos porque es real, porque no hemos tenido como el acceso como cuerpos leídos como femeninos, porque vivimos toda una serie de violencias en el espacio público, ¿no? Que nos echan de ahí, pero que por otro lado a veces sí que se han dado, pero como que no se ha generado imaginario de todos esos deseos nuestros porque, bueno, vivimos también como esa invisibilización de eso. Y luego con respecto a los mapas, yo sí quería añadir que, por ejemplo, yo cuando he estado en espacios como súper homófobos donde dices soy aquí la única lesbiana del lugar, ¿no? O sea, a mí me habría encantado encontrar algunos de esos mapas. Ya. Porque si no también, o sea, cuando tú estás desde las disidencias sexuales, ¿cómo conoces gente? Entonces, creo que también como el mapa, como un canal de comunicación con esas otras, lo veo también como súper eficaz y de supervivencia, ¿no? para... Sí. Sí, en ese sentido, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo sí que quería recordar, era en Barcelona solo, en los baños orientales de la Barceloneta, sí que se sabe, sí que hay testimonios de mujeres que mantenían relaciones, como la playa también estaba segregada, mujeres bolleras que mantenían relaciones en los vestuarios en los 40. Y también en esa época, esas mismas mujeres, que se lo pasaron muy bien en Barcelona, hablan de orgías en pensiones, orgías lésbicas en pensiones. Así que sí hay algo en el espacio público. ¿Y esos eran testimonios? ¿Qué tipo de registros eran? Son testimonios directos, salen de... los recogió Matilde Albarracín en libreras y tebeos. Y habla todo de Barcelona en los años 40, de un grupo de mujeres que conoció ya cuando ellas tenían como 80 años, y tuvo la suerte de poder hablar con varias de ellas. Hablaban también de las mujeres así más de la farándula y de las relaciones que mantenían. De cuando se iban de camping, muchas veces aprovechaban a irse con sus amigos gays y se iban todos de camping y ahí disfrutaban de bastante libertad porque no estaban igual tan vigilados y si alguien se acercaba había suficiente como para decir que había maridos, había mujeres, había ahí de todo. Y en Barcelona sí se sabe, sin embargo, sí que buscando más por otras ciudades de España igual no se encuentra tanto. De hecho, las de Barcelona decían que cuando se hacían escapadas así de camping venía gente de otros puntos de España. Así que incluso sin, pues eso, sin el Tinder, Grindr, Guapa, Brenda, se relacionaban y se conocían algunas de ellas. Yo me estoy acordando de una obra de Alicia Framis que se llama Inmobiliaria siglo XXI o algo así. Lo que pasa es que, bueno, pues es una obra que trabaja con las, a ver, como las distintas domesticidades, ¿no? O sea, como las nuevas casas, ¿no? de, bueno, pues con sexualidad disidentes, con otras problemáticas también y con... Y me ha estado acordando durante mucho, o sea, me han venido muchas referencias de ella durante toda vuestra charla que me ha encantado y me ha acordado también de la obra que tiene que ella convive durante unos meses con un maniquí para, bueno, pues vivía en una periferia, entonces estaba ella sola durante, en una ciudad de Francia que estaba haciendo una estancia artística y entonces, como para protegerse, ella, bueno, pues se hizo, bueno, no sé si lo compró o no sé, el maniquí estuvo conviviendo con ella y entonces le movía por las casas y tal, por todas las zonas y se iba haciendo fotos también y, bueno, pues ese miedo, ¿no?, también a cómo protegerse también, ¿no?, mediante esto y luego es que justo he visto un anuncio hoy y lo he visto así muy de pasada y es, llama la atención sobre las mujeres mayores que viven solas y, bueno, pues tienen maniquís hinchables y es que no sé cómo lo han llamado sí, pero era algo no sé qué hinchable era y entonces aparecían pues los muñecos y muñecas hinchables con las señoras en las casas y entonces no lo he visto bien pero no sé, sonó algo un poco ahí raro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Soledad Hinchable es que no te puedo decir eso era en la televisión en la U y hablaban de algo que alguien ha movido una campaña para que los mayores no se instan solo no se instan no se instan a tener robots ah, vale, vale parecía más bien en el anuncio eran como muñecas hinchables no eran peluches no eran peluches ¿por qué no? ¿por qué no? una pregunta en lo que entra esa disidencia que no tienen relación que son asexuales pues justo me iba a meter en lo de que designa queer y y bueno yo a ver pues no lo sé no sé si entran los asexuales digo yo que no en el sentido de que si asexual es una identidad en teoría en teoría cuando surgió el movimiento queer pues queer era para denominar un movimiento que era posidentitario iba más allá de la identidad y pues sí que surgió a finales de los 80 en Estados Unidos y era un poco en protesta bueno en protesta ¿no? como contraria a todos los como toda la normalización ¿no? de las relaciones homosexuales ¿no? y cómo se discriminaba a otros colectivos más minoritarios y bueno más o menos lo describe preciado en queer historia de una palabra que está en parole de queer si lo queréis leer pero sí que es verdad que en algún momento ella también perdón lo ha mencionado en algún vídeo y es que por ejemplo en el territorio español ya pierde un poco esa carga que tiene el término queer en sí porque es un anglicismo entonces también hay un texto de Joss Piña que bueno que es no soy queer soy negre mis orillas no leyeron a Judith Butler y claro es una manera de desmarcarse de en lo que se ha convertido y bueno de también lo que estaremos pecando aquí queer y que es como que el ámbito académico lo ha absorbido y ahora como que solo representa un sujeto que se ha convertido en bastante normado en plan occidental blanco y donde muchas otras personas o colectivos no se sienten representados en ese sentido bueno en esa línea en un libro que no puede ir a la exposición bueno no pudimos ir a la exposición que se llamaba y talleres era una exposición y talleres no existe sexo sin racialización se hizo un taller que se llamaba cartografías y alianzas queer del sur entonces ellos replanteaban el bueno replanteaban como que le daban la vuelta al término queer y en real bueno y como que rescataban todas las denominaciones o insultos o insultos geolocalizados que también se ven influenciados por esos flujos coloniales también del lenguaje que se ha producido a nivel a nivel territorial y colectivamente las personas del taller pues hicieron esta cartografía no sé sí bueno es una manera de replantearnos que es queer que representa bueno sí sí y ya también un poco como en ese sentido queríamos como extrapolarlo y ver también un poco como en las cartografías digamos como lo base que todo el mundo entiende como norte sur escala este y oeste como que también son no son una representación de la realidad sino que es una interpretación y en este sentido lo de poner el norte arriba y el sur abajo también pues que de alguna manera no es nada inocente y está hiperpolitizado y un poco también bebe como de todo el eurocentrismo no sé pues se dice que viene un poco también del hecho de venir como de una comunidad super religiosa cuando se pensaban que la tierra era plana y decían en plan que estaba como debajo de un cielo de estrellas y sobre las llamas del infierno entonces en ese sentido cuando se representa la cartografía el norte tiende a ser como todas esas poblaciones como que tienen poder o esas naciones como de capitalistas etcétera y el sur se entienden como todo aquello que tiene una moralidad como un poco dudosa entonces sí que hay como ejemplos de cartografías está de MacArthur que era un chaval que tenía 19 años y en su clase de geografía hizo como este mapa que era un mapa invertido diciendo como que era un mapa corregido del mapa mundi y son pues son cartografías invertidas pero que de repente ese gesto que parece como muy sencillo está como cambiando una jerarquía de poderes que en realidad la tenemos como super integrada incluso en nuestro vocabulario porque por ejemplo ir al sur en inglés es como que te ha entrado una crisis sabes como que has perdido todo tu dinero y estás como fatal económicamente o sea que también hay como cosas que un poco mirarnos como de lenguaje también en ese sentido bueno y aquí habíamos traído como una serie de cartografías invertidas que van un poco también como por ese por ese camino si bueno si las otras siguen planteando un poco lo mismo y bueno terminamos con esta y este ejemplo bueno encontramos un texto que es bastante bueno está en internet que se llama a Chile y la cartografía volteada encarnada que nos ha parecido bastante bonito porque hablaba de las cartografías como decolonizarlas o como hablar desde una perspectiva colonial de colonial perdón analizando la obra de a Chile de Elías Adasme que bueno habla de como ya se cambia el formato horizontal no bueno el formato horizontal plano para pasarlo a otro tipo de formatos corporales para hablar desde una cartografía por para y producida desde el sur y bueno no sé si quieres y un poco también es como como sujeto que vive ahí y por todas las experiencias que cada persona haya pasado en este caso en Chile con todo lo de las dictaduras etcétera como que en realidad trasladar esa cartografía al cuerpo de repente hace como una acción política como muy fuerte con respecto a la representación espacial bueno sí pues este era el último que habíamos traído ¿no? sí yo creo que sí no sé si queréis recuperar algo alguna pregunta que os haya surgido o propuestas sugerencias necesitan aquí tenemos un micrófono sí perdón esta es la última es que se me ha ocurrido una respuesta a la pregunta de antes bueno antes de eso quería decir que quería recomendar que es que no sé si está aquí pero sé que la conocéis Chen Tachai tiene un programa de radio en M21 que se llama Nada Especial y el primer programa hay tres ahora colgados os lo recomiendo habla habla sobre disidencia sexual y de género racialización y experiencias migrantes entonces es súper interesante son testimonios de primera mano de ocho personas de ascendencia asiática y bueno es muy bonito el programa y hay una parte en la que habla de los baños de la FNAC que creo que es un referente que tal vez podemos compartir seamos bolleras heteros etcétera efectivamente el terror hetero no habíamos hablado de él y no hay gente que dice que miedo pero lo conoce lo conoce por el miedo pero lo conoce que jo que no entonces eso y luego la respuesta a la cosa que dije antes de como no frivolizar o ser extractivistas incluso con nuestras propias prácticas o sea no siempre es alguien de fuera creo que una posible fórmula tal vez para llevarnos a casa si queréis también lo digo especialmente dirigido a personas jóvenes porque a veces con mis alumnos en la universidad y tal me he dado cuenta de que bueno lógicamente tienen menos conocimiento sobre la historia queer o sobre la historia en general y creo que es importante recordar y enriquecernos de todo esto que ha pasado antes es no quedarnos en la teoría es decir ir a esos espacios y ver qué pasa porque no sé para mí es un poco obvio pero a veces hablo con gente sobre todo gente más joven como muy queer como muy activista tal y me da la impresión de que todo su conocimiento es teórico y no práctico y que cada uno haga lo que quiera pero yo creo que el conocimiento debe atravesar el cuerpo esto ya lo hemos dicho un montón de personas en contextos institucionales pero eso incluye la sexualidad el deseo el paseo la observación del paisaje no sé entonces creo que ese es un buen truco igual no quedarse en la teoría y no quedarse mirando ser boller sino meterse dentro probar no sé incluso en plan aunque sea como actándolo en casa y llevándote a la persona al sitio y hacerlo ahí y no sé y ver qué pasa para tal vez también desde esa subjetividad aunque sea un poco impostada ver qué sientes y qué sientes cuando alguien te mira o te señala o no sé vamos que por favor que nadie vaya ahora al retiro a reírse como de la gente que está entre los arbustos que evitemos eso no lo sé ya está yo tenía una pregunta en plan hacia vosotras que nosotras como mujeres cómo podemos salir de esa domesticidad que estamos hablando de todos estos espacios en los que la mujer lesbiana se ha desarrollado o sea y si es posible porque si la esfera pública es un espacio de alteridad en plan cómo tiene que ser como la creación de una contraesfera pública o en esa contraesfera es la que se está dando lo queer lo gay pero y dónde están las lesbianas entonces como qué pasos debería de darse o cómo se llega a ese punto porque es como que queda a ver eso nos lo preguntamos nosotras también todos los días sabes que es como la pregunta pero que en parte yo creo que es muy importante como todas estas estrategias que hemos traído que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en diferentes espacios etcétera creo que en parte está bien apropiárselas y decir en plan qué podría hacer yo o qué dispositivo qué cosa me tendría que imaginar para poder apropiarme de este espacio y también creo que en ese sentido es como pensar en plan no yo tengo que tener una posición geográfica una posición en el espacio público no sé nosotras también sí que es verdad que trabajamos un poco en torno a eso y es súper complicado pero creo que investigando a lo mejor cómo lo han hecho otras personas y qué tácticas han desarrollado haciéndole unas modificaciones al sistema probablemente se pueda llegar a dar alguna respuesta a esto nosotras todavía no hemos llegado a ninguna pero ahí seguimos no sé creo que es muy interesante preguntarse esas cosas y trabajar con ella y desde cualquier disciplina a mí me parece que también era un poco el ánimo que queríamos traer como al inicio de la presentación y era que simplemente por ser usuarios tenemos como ese poder y se puede como subvertir y generar espacios que sean sensibles a ti y eso era un poco también con lo que queríamos trasladar a la hora de traeros como todo esos ejemplos y Gracias.